Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Señores, hoy traemos algo práctico, útil y que posiblemente todos tengáis en casa Pero oye, si queréis hacer ahí un upgrade, esta es una de las mejores opciones que hemos encontrado nunca en el mercado Si, porque por lo más general, cuando contratas lo típico, la red, el internet para tu casa La operadora te da un router, que es más o menos normalito Pero en este caso... Es casi igual que un Pisa Pérez Casi, casi igual Y en este caso vamos con uno de los mejores routers que hay en el mercado Fritz, Vox, una marca que es, vamos, es líder en el mercado totalmente El modelo 7490, ojo que esto es muy pepino Bueno pues comenzamos y arrancamos ya con este router que puedo hacer Pues un poco mejor tu experiencia sobre todo y orientado Y lo digo desde ya, para streamers, para youtubers, para gamers, para todos aquellos Que necesitéis una conexión muy estable, muy rápida Y aprovechar lo mejor de la conexión que tenéis contratada en vuestra casa Totalmente, vamos a hablar un poquito del apartado del diseño Vamos a ir muy rápido, evidentemente, pasar un análisis Sobre todo es haceros entender si merece la pena o no gastar ese dinero en un router Fabricado en plástico, en este caso con dos colores que predominan Como es un rojo y un plateado Y nos encontramos con unas dimensiones de 24x17 Que son un poco el clásico que nos encontramos en un router No es especialmente pequeño, vaya Totalmente, y la verdad que no destaca porque salga ningún tipo de antena Ya que las tiene incorporadas en el interior No es el clásico router que tiene las antenitas que podéis ver Y las veis sobresaliendo por la parte superior Y cosas importantes es que tiene un par de botones El botón DEC y WPS De cara a la conexión de dispositivos Ya sabéis, para conectar diferentes dispositivos con el botón DEC y el WPS Para conexión sin contraseña, rápido eficiente Estos botones están, pues bueno, muy a la mano para poder utilizarlos en el día a día Totalmente, luego tenemos diferentes LEDs con diferente información De internet, de teléfono y demás Luego te hablaremos de las conexiones un poquito, de forma inminente Para que veas todo lo que tenemos disponibles Y que sepas que en la caja, además del router, viene incorporado Un cable de alimentación, el cable telefónico Y también nos encontramos un cable para LAN Exacto, para la conexión, lo que tú decías Carlos Tenemos dos puertos RJ11, un puerto RDSI Un puerto USB 3.0 Cuatro puertos LAN de Gigabit Importante, un puerto RJ45 Y el clásico puerto de alimentación Esta es toda la conectividad Como veis, completa, la necesaria y la que encontramos en la mayoría de rutas La verdad que está muy bien Y ahora vamos también con una muy importante Como es la conectividad inalámbrica Tenemos Wi-Fi AC y N Que es el nuevo estándar Y en este caso os decimos que es el más rápido que existe en la actualidad Y para que os hagáis un poquito la idea Tenemos unas velocidades inalámbricas De hasta 1300 MB por segundo En cualquier dispositivo que sea compatible Ojo, cuidado, esto es uno de los detalles que lo diferencian Claro, importante también, tenemos Wi-Fi Dual Para este dispositivo con frecuencias de 2.4 y 5 GHz De forma simultánea Y gracias a tener estos dos canales Pues podemos soportar mayor velocidad y estabilidad Con lo cual mejora nuestra conexión Es más estable, es más eficiente No tenemos tantos cortes Y sobre todo va todo más fluido Repito, sobre todo para todos aquellos que es muy importante La velocidad como puede ser un gamer, por ejemplo Totalmente, vamos a hablar de algunas funcionalidades Que tiene este tipo de router Para sacarle todo el partido Para que entendáis que lo diferencia el router Un poquito más característico Tenemos, por ejemplo, la funcionalidad de utilizar La fibra óptica, el VDSL y teléfonos Todo en un mismo dispositivo Que es muy típico tener el router Lo otro en la otra cajita Exacto, y además es un dispositivo muy seguro Ya sabéis que la seguridad en estos dispositivos También es clave Tiene cifrado, tiene cortafuegos Y protocolo IP versión 6, V6 Lo último de lo último Para tener, bueno, pues mayor seguridad, protección de los datos cifrados, etc Luego tenemos la función VPS Que ya os hemos dicho Para poder conectarte sin tener que poner toda la contraseña Esto es cierto que no es ninguna novedad Pero luego sí que tenemos un acceso invitado Que está muy bien Con un nombre y una cable de red Los invitados se van a poder conectar en una conexión Aparte, así todos los datos que tengas en tu conexión Se mantienen de forma privada Exacto, y lo que os decíamos Y el otro botón que teníamos Pues es importante deciros Que cuenta y permite Hasta 6 bases de teléfonos inalámbricos Conectados de forma simultánea Y cifrados para total seguridad Con lo cual, bueno, difícil será Que vuestra casa, vuestro lugar Vuestra oficina Tengáis más de 6, ¿no? Sí Bueno, no sé, cada uno No, pero en un ámbito laboral La oficina puede decirles Que es un poquito más de partido Y otra funcionalidad Que también es bastante curiosa Y bastante premium Me parece Es la función de contestador Voice to email Pues el reenvío de mensajes de voz Automáticamente puedes configurarlo Para que te envíen un mensaje Directamente escrito A tu correo electrónico Exacto, Carlos Y dicho esto Vamos a hablar un poco De la experiencia A la hora de utilizarlo Porque en algún momento Evidentemente vas a tener que Pelearte con él Y la mayoría de routers Pues tienes una experiencia Pues bastante simplona Tirando para mal En este caso Fritz cuenta con su Sistema operativo Por así llamarlo Fritzbox Que es la interfaz Con la cual vamos a interactuar Que son unos menús Bastante intuitivos Y claros Y esto ya es bastante diferencial Y sobre todo Sencillos de utilizar, ¿no? Tanto para un usuario más avanzado Como para un usuario Pues más básico Como veis La interfaz es simple Es fácil encontrar Lo que estás buscando No hay más Pues opciones De las necesarias Y esto es algo Que es muy conveniente Sobre todo Para los iniciados A la hora de configurar tu router Y luego lo mejor de todo Es que si quieres hacerlo De una forma todavía más sencilla Tienes la aplicación En My Fritz Y en este caso Toda esta opción Directamente es de tu smartphone No tienes que conectarte Es mucho más rápido Y se agradece, ¿no? Que tengamos estas posibilidades Para la gente que quiera cambiar Lo típico de cambiar La contraseña del router Que es una de las primeras cosas Que siempre recomendamos Que hagáis Cuando configuréis internet Y este es un poco El análisis De este Fritz Box De este modelo Que nos han prestado Y la verdad Que tiene muy buena pinta Como veis Un router muy premium Con unos factores Muy diferenciales Con seguridad Con una estabilidad En la red Fuera de lo común Y que tienes que pagar 199 euros ¿Merece la pena? Es difícil de decir Es bastante dinero Para un router Si lo comparamos Pero la estabilidad Y las velocidades de conexión Que hemos tenido con este router Nos han dejado bastante flipados Claro, evidentemente Es un producto Gama alta Al final Tenemos que pensar Nos gastamos muchas veces Mucho dinero en nuestro smartphone Muchas veces mucho dinero En nuestro ordenador En nuestra sobremesa En nuestro laptop En nuestro tablet Pero al final Si tenemos una conexión Inestable Tenemos una conexión lenta Tenemos una conexión poco eficiente Pues no aprovechamos Todas las opciones Que realmente tienen Los dispositivos A día de hoy Con lo cual Para aquellos Shibaritos O que tengáis muchos dispositivos O hagáis un uso de internet Pues bueno Muy habitual O que requiráis Mucha velocidad Yo creo que invertir En un buen router Es una opción muy interesante Este como se trena paella Tú puedes copar en la ropa Comer en la gamba En las negras Lo que tú quieras Pero si luego no le metes Un buen caldo Pues la paella va a estar buena Pero no va a estar muy rica Y esto es lo que consigue este router Analogía Gastronomía Tecnología Así que nada señores Espero que os haya gustado Tratamos de traeros siempre Pues bueno Cosas interesantes Y que puedan ayudar Un poco en vuestro día a día Y nosotros nos veremos mañana Porque tenemos Como todos los días Otro vídeo para vosotros Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.